¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arikuz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus hice un viaje Foz de Iguazú-Sao Paulo en un bus premium de la empresa Brasil Sul el viaje es Foz de Iguazú, Medianeira, Cascabel, Ubirata, Campo Mourao, Maringá, Londrina y Sao Paulo son más de 1.000 km de ruta estoy en el terminal rodoviario internacional de Foz de Iguazú el gran terminal de buses que tiene esta ciudad brasileña desde aquí salen todos los servicios interurbanos de Foz de Iguazú y algunos servicios internacionales largos llegué temprano al terminal, me fui en taxi desde el hotel y como llegué temprano, pude ver, fotografiar y grabar partes del interior de este terminal de buses como la zona de espera, adeos pasajeros y también el pasillo donde están las boleterías o agencias de las empresas de buses hay varias empresas de buses muy interesantes el terminal, eso sí, no es muy grande antes de viajar, yo tuve que pasar por la boletería de Brasil Sul para confirmar mi boleto y esta empresa también es de Viazao García, son del mismo grupo GBS, son del mismo holding el terminal tiene varios servicios, baño, guarda equipajes, casa de cambio, taxi, moto taxi eso es novedoso y en las afueras justo vi llegar una de las micros uno de los buses urbanos de crucero del norte que hace el viaje a Puerto Iguazú en Argentina eso sí, dentro de lo que yo sé y experimenté la mayoría de los horarios de micros que hacen estos viajes a Puerto Iguazú usan el terminal de micros urbanas que está en otro sitio no este rodoviario o terminal de buses aunque algunos horarios sí pasan por acá esa micro de ahí va a Paraguay, Ciudad del Este el terminal de buses en la zona de asientos tiene unos enchufes convencionales para cargar los dispositivos como en este caso mi celular que necesitaba una buena carga hay una pantalla que indica las empresas y salidas de los próximos buses el nuestro aparece al final y para entrar a la zona de los andenes una persona revisa tu boleto y tus documentos solamente así puedes ingresar también había un bicho pegado a la ventana pero el bicho estaba durmiendo me pareció divertido retratarlo se veía muy relajado antes del viaje como tal tuve la oportunidad de ver varios buses en el terminal rodoviario de Puerto Iguazú las vistas eran muy entretenidas siempre es bonito poder ver las empresas de buses entonces la variedad de los colores, de los destinos o las rutas que hacen estos buses Foz de Iguazú es una ciudad que tiene una naturaleza turística pero también tiene una zona industrial entonces hay viajes a diferentes ciudades diferentes tipos de trayectos y mirando estos buses me dan algunas ideas de viajes o aventuras que me gustaría hacer a futuro obviamente, es chistoso uno está viajando y ya está pensando en próximos viajes o aventuras mirando para la carnicería para el pasto del vecino como dicen por ahí pero saben que es una actitud viajera uno siempre está buscando cosas nuevas por vivir por experimentar, por disfrutar y de hecho esto también es novedoso bien novedoso porque cuando me puse a buscar buses o trayectos que quería hacer en Brasil justo encontré el bus de este viaje que haremos ahora y fue como un match perfecto esto yo lo quiero vivir en un rato, llegó el bus de la empresa Brasil Sur que me llevará desde Foz de Iguazú a Sao Paulo a los andenes de este terminal rodoviario o terminal de buses tuve que hacer la fila de embarque con el boleto nuevo no pude ser una de las primeras personas en ingresar a los andenes pero sí pude hacer algunas fotos y grabar algunas cosas antes de poder subir al bus la tripulación, los conductores me preguntaban si yo era un busólogo un busólogo es un aficionado de buses yo decía que sí pero como no sé mucho portugués no entendía muchas cosas de las que me decían yo les decía que era busólogo de Chile era chistoso pero son cosas del idioma del portuñol sí, busólogo de Chile, Chile, sí y como cosa curiosa había una balanza para pesar las maletas de los pasajeros antes de entrarlas a la bodega el bus también tiene asiento con ascensor para personas en situación de discapacidad aquí estoy subiendo a este bus de Brasil Sur unidad 3415 yo viajaré en el segundo piso aunque ya hay varios pasajeros arriba del bus viajaré a la ventana panorámica estos son los asientos que tenemos en esta zona es un bus Marco Polo New G7 de 15 metros en Brasil usan mucho este formato mi asiento es el número 25 asiento cama premium 180 grados como decimos en Chile en Brasil le dicen asiento cama leito cama, cama plus hay varias formas de nombrarlos dependiendo de la empresa o el sitio web donde compran el boleto un bonito asiento para mi viaje como cosa curiosa aunque lo veremos mejor en la ficha este bus tiene asiento salón cama categoría leito que se llama ya en el segundo piso salvo por este asiento y otro asiento individual que está atrás es una configuración que usa mucho esta empresa Brasil Sur y Viazao García por ejemplo, los otros asientos no tienen pantallas pero el asiento mío sí tiene una pantalla de entretenimiento individual este es el boleto, yo había impreso el boleto del sitio web pero tuve que ir a la boletería para pedir un boleto diferente para el embarque dice que las maletas pueden pesar hasta 30 kilos y también me dieron mi ticket de equipaje salimos del terminal de Foz de Iguazú que estaba vacío con los andenes vacíos ya todos los otros buses habían salido y nos quedaban las últimas luces del atardecer porque en Brasil tienen un horario diferente que con nosotros o nosotros en Chile somos diferentes aquí amanece muy temprano y atardece muy temprano cerca de las 6 y algo en esta época no nos quedan muchas horas de luz Foz de Iguazú como destino como ciudad tiene doble o triple naturaleza por una parte, recibe mucho turismo por las cataratas hay muchos hoteles tengo otros vídeos de Foz de Iguazú que tienen que ir apareciendo en el canal porque tuve muy buenos días en Foz de Iguazú lo pasé muy bien, fue una muy buena visita también tiene la naturaleza de ciudad fronteriza hay compartir frontera con Paraguay y Argentina con todo el comercio que eso implica y los movimientos que eso implica y también tiene una parte de ciudad industrial por la represa Itaipú que genera mucha electricidad para Paraguay y Brasil es una represa binacional en el río Paraná entonces también tiene esa parte el viaje a São Paulo es larguísimo son como mil kilómetros como ir a Puerto Montt en Chile pero con más horas porque el camino tiene relieves y vamos haciendo más paradas esto es la reclinación de los asientos Leito salón cama para nosotros aprovechando que estos asientos no estaban ocupados los usé por un rato para tomar fotos y grabar el bus no estaba totalmente lleno pero es que pararemos en muchas ciudades para tomar pasajeros mi asiento premium se ve muy bonito con su reclinación completa como es un bus de 15 metros es más largo que los buses que tenemos nosotros en Chile así que detrás de mi asiento hay otro asiento salón cama y después viene la escalera esto es el diagrama de cómo disponer la reclinación de 180 grados lo primero es desenganchar el reposapiés algo que hemos visto en otros vídeos en esta posición normal nosotros tomamos este reposapiés lo levantamos, lo flectamos y así queda en posición horizontal para estirar las piernas para la reclinación del asiento tenemos este clásico botón de los asientos Marco Polo está un poco oscuro, casi no me veo pero uno aprieta ese botón usa la espalda para presionar el asiento y el asiento quedará en la posición horizontal para viajar muy cómodo y poder dormir muy bien en este viaje nocturno arriba tenemos cortina de privacidad la luz de lectura y hay un enchufe convencional en vez de puertos USB eso último me pareció muy llamativo la pantalla de entretenimiento tiene distintos contenidos para disfrutar dentro del viaje el primer apartado es de música hay canciones por algunos géneros musicales como mucha música local como el sertanejo y la música popular brasileña el segundo apartado es de películas que ya es lo típico hay películas en distintos géneros y todas están en portugués no vi muchas películas por lo mismo me quedé escuchando la música pero es bueno que tengan entretención el viaje es largo también hay audiolibros que están en portugués y hay juegos la pantalla requiere audífonos puedes conectarlos en la pantalla o en la conexión que tiene en el asiento eso sí, no te dan audífonos yo usé unos audífonos que tengo yo y que siempre llevo y además de la pantalla táctil también puedes controlar el sistema con un control remoto algo útil si estás totalmente acostado en el asiento y necesitas cambiar la película o cambiar la canción aquí me ven disfrutando del viaje muy contento yendo a Sao Paulo dentro de las paradas del bus una de las más importantes fue el terminal de la ciudad de Cascabel también en el estado de Paraná Cascabel es una ciudad relativamente joven es municipio desde 1951 y es uno de los casos de ciudades planeadas o planificadas que tiene Brasil el terminal de Cascabel es enorme y suele tener muchos buses además de más conexiones que Foz de Iguazú aunque yo iba por turismo para esta zona así que preferí ir a Foz de Iguazú en Cascabel logré grabarme usando el asiento con la reclinación de 180 grados para ver si me podía tomar una foto así el viaje siguió en la noche de Brasil y en otra ciudad llamada Corbelia el bus hizo una parada en un restaurante para buses un hotel perosa en Brasil, más que dar un servicio a bordo con comidas los buses pasan a estos lugares para que las personas vayan al baño y compren las comidas que quieran esta parada era de unos 20 minutos este lugar podía vender snacks calientes y snacks fríos aunque eran cosas para picar cosas sencillas no platos tan elaborados como una cena grande o un plato importante, no cada pasajero puede comprar lo que quiera o puede usar este tiempo para lo que quiera para estirar las piernas, para comprar para el baño, etc. yo me compré un agua de coco por 6 reales es rico poder tomar ese tipo de cosas en Brasil yo aproveché el sitio para hacer fotografías y videos del bus aunque no tenía tanto espacio o tanto ángulo como quisiera cuando compré el pasaje de este bus Brasil Sur en realidad estaba buscando viajar a la empresa hermana en Viaçao García que tiene buses muy hermosos pero por el tipo de ruta que hacían y las ciudades que conectaban yo sabía que quería visitar Foz de Iguazú para estar en las cataratas relajarme, visitar algunas cosas que me quedaron pendientes de una visita anterior y justo encontré este bus Brasil Sur que es del mismo holding con las mismas características lo encontré y dije ya tengo que viajar en este y fue el boleto que más me gustó comprar es el viaje que quería hacer cada bus tiene un sticker con los tipos de asientos o categorías leito y cama en este caso y este bus, así como muchos en Brasil tiene puerta directa a los asientos del primer piso pero no tiene baño acá y para contactar a la tripulación se usa un teléfono no hay una puerta que conecte con los conductores como si pasa en Argentina o en Chile si bien viajamos de noche igual podíamos ver algunas cosas lo que me llamaba la atención era la vista de la luna que tenía un color amarillento parecía un sol aunque puede ser por el polarizado de la ventana panorámica pero se veía muy bonito es algo genial de ver la luna se ve muy brillante no hay camino yo disfruto mucho de los detalles de la vida de poder ver todas estas maravillas todas estas cosas yo me encanto con las pistas y disfruto de todo, 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 todo aquí estoy en el baño del bus en plena ruta el baño está en el segundo piso en los últimos asientos tiene lo típico tenemos un lavamanos que tiene llave de jabón y también tiene otra llave para el agua tenemos el clásico inodoro para orinar con todo el espacio que tiene este baño para moverte aquí tenemos basurero y también tenemos un rollo de papel higiénico aunque insisto en que el baño es para orinar lo malo o extraño de los buses de Brasil los tres que tomé es que no prenden ninguna luz en el interior durante la noche ni las luces del pasillo entonces es como extraño hay que andar con linterna dentro del bus en la madrugada pasamos por el terminal de Londrina donde el bus se llenó fue el lugar donde subió la mayoría de los pasajeros aquí el bus quedó completamente lleno la casa matriz de Via Sao, García y Brasil Sur está justamente en Londrina es la ciudad principal donde circulan los buses premium de ambas empresas y aquí estas empresas tienen un salón VIP para los pasajeros en el terminal por mientras veamos la ficha y seguimos con la ruta el bus es un Marco Polo Paradiso 1800 de Denio G7 chasis Mercedes-Benz en configuración 8x2 el bus fue ingresado a fines de 2020 inscrito como a 2021 con 30 asientos Salón Cama o Leito y 10 asientos Cama Premium o Leito Cama son 8 Premium abajo y en el segundo piso son las butacas 25 y 27 compré el boleto en BrasilBuyBus.com fue un proceso fácil y sencillo no pide CPF como otras empresas CPF es una identificación brasileña el pasaje me costó como 430 reales 76 mil pesos, 86 dólares no es muy barato, caro pero quería asegurar el asiento Brasil Sur tenía 5 horarios con la línea FOS de Iguazú, Sao Paulo la mayoría usa esta configuración de asientos Salón Cama y Cama Premium y hay un horario que es Semi Cama y Cama Premium pero son esos servicios todos estos vídeos son presentados por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo Bendita Elegancia, Irse el Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros en el super mapa este viaje de Brasil Sur aparecerá en la ubicación del terminal Barrafunda de Sao Paulo junto con otros vídeos que grabé en Brasil muchas gracias a quienes brindan sus super gracias y también a los miembros del canal como mío Ángel, Mariano y Ceciño con eso puedo seguir haciendo viajes de verdad, muchas gracias ya es de mañana y vemos la luna que se ve muy hermosa hicimos una parada en una estación Graal para desayunar e ir al baño la estación Graal de Paloma esto es cerca de Santa Cruz do Riopardo estas estaciones de servicio tienen varias opciones de comidas a todas horas son paradas de carretera con muchas cosas para comprar aunque pueden ser algo caras eran cerca de las 7.30 de la mañana y también nos dieron unos 20 minutos para comprar lo que quisiéramos alcanza para comprar y subir al bus no para sentarse a comer aunque más adelante hay asientos hay varias opciones para el desayuno aquí tenemos varios tipos de pan en Chile también nos gusta mucho el pan los brasileños tienen harto pan y este apartado me parece que son cosas para el pan obviamente como muchos locales brasileños esto es buffet por kilo pagas por el peso de la comida yo compré panes, brazos de reina y bebida todo me costó 42 reales como 8 dólares esta es el área de los asientos Graal es una cadena que tiene este tipo de locales en varias partes de Brasil con recarga de combustible y lo típico de este tipo de servicios o de mercados con comidas y restaurantes afuera estaba nuestro bus muy bonito se ve hermoso con sus colores y con la bandera de Brasil y vimos también un bus internacional de Cruzeña una empresa boliviana con la ruta Puerto Suárez-Sao Paulo Puerto Suárez es una ciudad fronteriza de Bolivia y Brasil retomamos la ruta aunque yo no estuve despierto por mucho tiempo vi el amanecer y algunos ratos con la luz de la mañana pero me dediqué más a dormir quedaban como 4 horas de viaje y quería aprovechar de descansar de relajarme en el asiento con la reclinación de 180 grados en este bus Marco Polo New G7 después de ir al baño otra vez ahora sí pude grabar el interior del bus con la luz natural esta butaca 27 es el otro asiento premium el asiento individual que está después de la escalera son los dos asientos premium 180 grados que están en este piso ya en la mañana estamos en la autopista Marginal Tiete llegamos a la enorme metrópolis de Sao Paulo con todas sus autopistas urbanas y edificios el destino de este viaje en el bus de Brasil solo he sido muy afortunado de poder vivir un viaje así en este bus ha sido una bonita aventura que está llegando a su fin como siempre le agradezco a Dios por todas estas cosas estas bendiciones la posibilidad de hacer estas cosas que me gustan y también a ustedes por acompañarme virtualmente en estas aventuras al salir de las autopistas pasamos por unas instalaciones del Club de Palmeiras uno de los equipos de fútbol de Brasil y de Sao Paulo Barra Funda está cerca del Estadio de Palmeiras la zona de Barra Funda es toda una maraña de transportes hay trenes, líneas de metro, líneas de buses urbanos un gran nodo de transportes y está el terminal rodoviario o terminal de buses que es donde llegaremos es mi primera vez en Barra Funda había visto este terminal en fotos o videos de aficionados brasileños y ahora por fin reconocía el lugar porque lo había visto, lo conocía de vista en videos, en fotos pero no sabía que era este terminal y cuando lo vi es como ¡Oh, yo conozco este sitio! ya sé dónde grababan todas esas cosas ha sido un viaje muy entretenido realmente muy divertido esto es el asiento 26 es salón cama pero reclina bastante se tira harto hacia abajo este es mi asiento premium asiento 25 y los otros asientos que hemos visto en el bus soy el último pasajero en bajar para variar toca despedirse de este bus Marco Polonio G7 de Brasil Sol unidad 3415 esto es el primer piso del bus son ocho asientos premium 180 grados a las personas de abajo les dieron frazada y almohada a nosotros no nos dieron nada arriba pero tenía la vista panorámica que me gusta mucho más y lo pasé bien igual fue entretenido ahí están entregando las maletas la tripulación tenía dos conductores hombres y una conductora mujer no hay asistentes todos son conductores de esta hermosa unidad 8x2 de Brasil Sur lo han pasado bien de mi parte agradecer también la buena onda de la tripulación también de ustedes que hacen muy bonitos comentarios que siempre están comentando y compartiendo con buena onda espero que Dios los bendiga mucho 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 que también me bendiga a mí que nos vaya muy bien a todos en todo lo que nos propongamos que tengan bonita semana de barra funda como sector lo bueno es que el terminal tiene rápida conexión con el metro y los trenes es muy fácil combinar entre modos acá en Sao Paulo todo está bien construido y planificado eso me parece muy rescatable y bueno lo pasamos bien, ¿cierto? lo pasamos bien saludos, cuídense mucho que estén muy bien chau gracias por la sintonía